Bueno, mis queridas y queridos, aquí hay otro videito, vamos a hablar sobre nanita en otro tema. Si es cierto, nanita ha enfocado a un chico cada vez que va a un lugar, lo enfoca. Vamos a hablar claro, somos adultos, adultos aquí, mayoritariamente, si hay algo menor de edad, por favor recurra a su padre o a su madre para que esté presente con usted mientras usted escuche el video. Bueno, resulta y viene a ser que la joven se pone a mirar chicos, está casada, son casi 11 años de matrimonio, con un individuo mayor a ella. Eh, señores, señoras, ella es la cabeza de la casa y pues puede que se aburra, sinceramente, vámoslo aclaro, se puede aburrir. Ella tiene derecho a aburrirse en una relación. Y si mira para un chico, pues, vaya, ella está casada, pero no está capada. Ahora, esa expresión la utilizan en los hombres, casado pero no capado. Bueno, yo considero que así como el hombre puede mirar a otras mujeres, la mujer puede mirar a otros hombres, en los casos de los heterosexuales, por ejemplo. La chica no es ciega. La chica es joven, muy joven. La chica es demasiado joven y está con un hombre que le lleva muchos años, que yo considero que para los años que él le lleva, él debería de ser protector con ella, él debería de ser responsable. Porque ese es el asunto de ser, de la diferencia de edades. Es decir, en casos de heterosexuales, ¿eh? En casos de heterosexuales. Cuando el hombre es mayor que la mujer, el hombre debe tener mucho más cuidado con la mujer. Mucho más delicadez y todo eso. Y ver que le gusta a la muchacha para estar activo. Él no debe ir a estar descuidándola. Él la tiene descuidada, así como ustedes ven. Pero bueno, él no se hace cargo de sus hijas, no se hace cargo de su abuela. La madre, ya sabemos que la pobre está ahí por obligarse al Espíritu Santo. El tipo no es un tipo responsable. Que ella se ponga a mirar a otros hombres. Oigan, a mí no me molesta que ella se ponga a mirar a otros hombres. Porque sinceramente, para la relación que ella tiene, para las cargas que ella tiene, porque ella es la que económicamente está llevando esa casa. Para mí, él la está abusando porque es él el que maneja el dinero que ella gana. Con cada mentira, con cada exageración, es él el que maneja el dinero. Y a mí eso me da pena por ella. Porque un ejemplo, Vianney puede manejar su dinero. Vianney automáticamente, ella es la que dispone y sabe para qué lo va manejando en cada cosa. Y se nota. Y por eso es que yo quisiera que ella, Nana, nanita, Nana India Blocks, tuviese una mejor calidad de vida. A mí no me molesta que ella esté mirando a todos los chicos. Es más, a mí me gustaría que ella cayera, entendiera, de que ella está en una relación con un individuo que no la merece. Porque el tipo no es un tipo que diga, no, mira, yo me voy a trabajar, me voy a poner a trabajar bien, voy a mantener a mi abuela, voy a mantener a mis hijas, voy a ayudar a mi ex esposa a pagarle el dinero que le debo. Y tú no vas a tener que mantenerme a mí. Porque eso es lo que hace un hombre que se respeta. Un hombre de verdad. Discúlpeme, pero las picaditas y la alergia me tienen en sazón. Volviendo al tema. Que ella mira a otros hombres, no hay problema, porque cuántas mujeres no están mirando. Gente, nosotros no sabemos cuántas mujeres él habrá visto en la ausencia de ella cuando ella estaba en México cuidándose. No sabemos si él no le habrá hecho algún favor a alguna India allá. Seamos, hablemos con sinceridad. A mí no me gusta que le hayan criticado por mirar a otros chicos. No, eso no, señores. Miren, con todo el respeto que se le merecen. Así como a él se le van los ojos mirando a otras mujeres, ella tiene derecho a mirar a otros hombres. Es más, ella merecería dejar a este tipo y conseguirse uno que esté con ella. Que sea su compañero de verdad. Un compañero. Que la valore. Que sea un padre para esos niños y esa niña. Tanto que critican a Lele, pero Lele es mejor pareja de lo que es este desgraciado y flojeroso. Discúlpenme pero es así. Nada, mi gente. Hasta aquí este tema. Hasta una próxima.